Nunca pasé yo que yo con el palo Ni mucho ni poco de parar, como este rojo Porque ya te digo una cosa normal Pero no me son mis colegas Si no tienes cuidado, te lo voy a hacer Te loco, te loco Te loco, te loco, te loco Camina mi simular Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, si está todo yo Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, mi palo de luz Ha sido tú Te loco, si es la que me lloró Si no vamos cambiando nuestro fondo Yo la verdad no me voy a acabar Me cuento mi palito, un poquito con mi amigos Y sabes que dará un poquito mejor Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú, si es la que me lloró Ha sido tú Gracias.